Jey Uso regresa a SmackDown, aquí analizaremos el posible retorno de este gran luchador, así que te invito a que te quedes hasta el final, ya antes de comenzar, regálanos un like y suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, si bien es SmackDown, camina a Payback 2023 y creo que el mundo de la WWE ha sido tocado por la supuesta salida de Jey Uso y todos se preguntan si realmente regresará. Hoy hay una gran amistad con Jimmy Uso, con Roman Reigns y hoy por ahí el linaje está pasando por un momento muy complicado. Y esto se debe a que la semana pasada Roman Reigns apareció en SmackDown, obviamente para darle las gracias a Jimmy Uso por lo que pasó en SummerSlam, porque prácticamente lo ayudó a salvar el campeonato. Jimmy Uso le dijo que no lo hice por ti Roman, lo hice por mi hermano Jey. Luego Jey confrontaba a Jimmy Uso, pero Jimmy le dijo de que si lo traicionó fue más que nada porque no quería que sea un Roman Reigns, no quería que sea un jefe tribal y que sea autoritario. Algo que no cayó para nada bien en Jimmy Uso ni tampoco en Jey Uso, porque al final de cuentas el mismo Jey empezó a atacar a Jimmy Uso, a Solo Zicoa y a Roman Reigns. Y esa noche comenzó a repartir ataque por todo el ring de SmackDown. Al final de cuentas lo que dijo Jey Uso marcó la diferencia, dijo que está fuera de los usos, está fuera de SmackDown y también está fuera de la WWE. Se alejó y como que la gente y creo que todos nos quedamos sorprendidos luego de estas palabras un poco crudos. Ahora, será realmente esta la edición final de Jey Uso, solamente está lanzando una cortina de humo para poder desestabilizar a Roman Reigns. Jey Uso hoy por hoy creo que es el tipo que está comenzando a ganarse el cariño de la gente, está comenzando a tener el respaldo de la fanaticada de la WWE y creo que esto lo podría favorecer en un gran futuro. Definitivamente este tipo, creo que muchos creían o pensaban de que se iba a tumbar a Roman Reigns en SummerSlam. Pero creo que era más claro que el agua de que iba a ser complicado porque iba a estender a su lado a un Solo Zicoa por Heyman que iba a apoyar al jefe tribal. Así que vamos a ver qué pasa con el buen Jey Uso que hoy por hoy creo que fácilmente podría ser una carrera en solitario. Creo que lo más seguro es que también tengamos a un Jimmy Uso que pueda aparecer. Si es que realmente se anima Jey Uso a regresar, sería para una vez más poder retar y confrontar a Roman Reigns por el campeonato unificado de la WWE. Creo que sería lo más sabio posible, una revancha. Pero muchos dicen de que en Payback se podrían enfrentar tanto Jey como Jimmy Uso y Roman Reigns podría estar ausente hasta Survivor Series. Así que no sé, creo que se vienen cosas interesantes con el linaje, pero esperemos de que sean claras camino a este gran show. ¿Qué cosa crees que ocurra en SmackDown? Por favor dejó tus comentarios allí. Y si te gustó el video déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. ¡Suscríbete al canal!